Música 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 Uy, eso me suben la cera Música 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 Paj dios Música Música A dios Música Hay un franco que está en los abajo, eh De este lado también hay gente Música 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 Me cubres, voy al barco Música Ok En esa zona hay gente, en la marca Están esperando en el barco, cabrón ¿Abajo ese abajo? Sí, no me dejó Ah, su madre, con su métrica El 44, para mí es norte 30 Perdón, está en... Ajá, está en... Yo vi la marca Puta madre, se me mató Ya lo maté por ti Pero si hubiera un vehículo por las bolas de golf Yo te tengo, puto Dios Qué bonita muerte De lado, tienes que darle como más de... Ojo de su puta madre Vino a cazarme el güey ¿Dónde anda el arma? Debe chingar mi respawn ¿Ese pendejo? Te mato, puto Me imagino por qué no te veo Puta madre Ya llegaron... Chingar a chingar a su madre, puto No le quiere jugar No le quiere jugar En E1 hay gente E1 Poder latino Ahí hay franco es poder Adiós Adiós No le quiere jugar Ah, estuvo buenísimo Hace franco Yo te cubro desde aquí Es lo que quiero decir, güey Que me apoyes hacia ahí Estadounidenses Conquisten todos los sectores Aliado herido Está poder todavía Uno de nuestros objetivos está abandonado Además, se puede decir que no traes frenos Adiós Adiós Qué hermosita Patito Entonces, no es lo mismo O podríamos decir que las escuelas públicas de nuestro país Se aprende menos que en una escuela privada, ¿no? Hablando del nivel básico, por ejemplo, ¿no? Y entonces nosotros somos los patitos, ¿no? En donde quiera hay maestros buenos, hay maestros malos Uy, quítate de ahí, pendejo Ah, el camión, el camión Súbete al camión, pendejo Adiós Tenemos que empezar a asegurar sectores El enemigo controla la mayoría Hermosas, mor Ah, hermosa Ah, pero no fuiste tú Adiós Estos 300 metros Uy, esa estuvo hermosa Uy, maté a dos, genial Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos! Adiós 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 Adiós